¡Hola, hola! Soy Padre Adam, saludando a todos ustedes con una gran sonrisa, mucho, mucho amor y un beso para ti este día, porque te amo muchísimo, muchísimo. En estos últimos meses, mi mayor miedo, cuando todas estas personas malignas, llenas de odio y rabia, me han tirado y insultado tan feo por mis manerismos, y por eso que según ellos me veo afeminado, llamándome pulmón, puñal, joto, maricón, y todas estas palabras tan hirientes y lastimosas, era que mi abuelita, a la que amo yo, con todo mi corazón, y mis otros familiares en Polonia, en mi pueblo, se dieran cuenta. Yo hablo con mi abuelita todos los días, y ella me decía, te noto diferente, ¿qué te pasa? Y yo no le quise decir, pero como hay personas malintencionadas en donde quiera, en mi pueblo, habían personas que fueron a la casa de mi abuelita, y le dijeron, ¡Ese sacerdote que ustedes tienen es un jotinchón! Y en Polonia, donde por solo pensar que alguien puede ser gay, te matan. Ese era mi mayor miedo. Entonces, inmediatamente, me llamó mi abuelita y me dice, tú sabes que yo te amo mucho. Yo te amo tal y como eres. ¿Por qué tenías miedo de decirme todo esto? Me dice mi abuelita. Tú eres lo más precioso que tengo yo en esta vida. ¿Saben ustedes? Algo se me levantó en ese momento. Un peso que yo cargaba. El miedo de que ella se diera cuenta de que me estaban tirando tan feo, y que se estaba divulgando eso por todas las redes sociales. Y después, se me levantó ese peso. La aceptación sin condiciones de mi abuelita. Eso me dijo todo lo que necesitaba yo escuchar para traerme paz a mi corazón. Eso me dijo cuando ella me dijo, tú sabes que yo te amo tal y como eres. Eso me dijo que todo va a estar bien. Ese aire de amor que me trae mi abuelita a mi vida me confortó. Ella me trajo la paz. En Polonia, a la gente afeminada. Y en otros países, en esa área del mundo, a las personas gays, homosexuales, los cuelgan de las bolas en público. Entonces, mi abuelita me dice, no te preocupes. Ya que vengas tú a visitarnos, te vamos a cuidar. Yo te cuido, me dijo mi abuelita. Mi tía me dijo lo mismo. Mis primos me hablaron igual. Nosotros, me dijeron todos, no vamos a dejar que algo malo te pase a ti. ¿Saben? Esa era la venida del Espíritu Santo a mi vida esta semana. En medio de mis angustias, me llenó el suspiro, el respiro, porque las palabras se dicen con un respiro. Esas palabras de mi abuelito, de toda mi familia, esas palabras que me dijo ella, te voy a cuidar, era el mismo Espíritu Santo diciéndome, no te va a pasar nada, no tengas miedo. Eso nos dice el Espíritu Santo este fin de semana. Cuando escuché yo hablar a mi abuelita, yo no podía hablar. Me dice ella, ¿Estás ahí? Pero yo me estaba ahogando, porque estaba llorando yo. Como tengo asma, me ahogo cuando lloro. Acá estoy, le dije. Y ella me dijo, te amo, no te va a pasar nada. Comencé a llorar más. Y me dice mi abuelita, respira. La sentía yo dándome una resucitación cardiopulmonar. Su respiro de ella, de amor, de aceptación, me ayudó a respirar. Sus palabras confortantes. Los discípulos, 48 horas después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estaban encerados en su miedo, en un cuarto, todos desconcertados, paralizados, con una paranoia. A puertas cerradas, su miedo, cerró las puertas, y Jesús entró por las puertas cerradas, respiró sobre ellos y les dio el Espíritu Santo y les dijo, la paz, mi paz, esté con ustedes. Mi paz, les dijo, mi seguridad, mi sanación. Les trajo orden en medio de este desorden en el cual se encontraron ellos. Dios está soplando sobre cada uno de nosotros en este Pentecostés, trayéndonos paz. El respiro de Dios sana heridas, sana corazones afligidos, pone un alto a las divisiones. Grandes cosas suceden cuando aceptamos el respiro de Dios. ¿Tú sabes que tú eres el templo del Espíritu Santo? Ya no eres tú quien vive, sino Cristo quien vive en ti y en su Espíritu Santo Él vive adentro de ti. Deja que ese Espíritu respira por ti. Que sea Él quien respira por ti. El respiro del amor, del perdón, de la aceptación sin condiciones, sin prejuicios, sin juzgarte. Todos ocupamos una abuelita, ¿no? Como yo la ocupo. La amo mucho. Yo sé que ustedes me ocupan a mí. con mi beso, mi amor, mi aceptación sin condiciones. Los amo y lo acepto a todos ustedes tal y como son. Respiren. Dios está en sus vidas. Todo va a estar bien. Yo tenía tanto miedo. ¿Qué va a pasar si mi abuelita se entera que están diciendo todas estas cosas re feas? ¿Cómo voy a ir yo a visitarla en mi pueblo? La gente hasta me puede matar allá. Y ella dice, nosotros ya sabemos todo. Todo va a estar bien. Te vamos a cuidar. No te va a pasar nada. Lo mismo tienes que escuchar tú. La voz de mi abuelita en mi vida es la voz de Dios. que mi voz sea la voz de Dios en tu vida. Que en medio de todo lo que estás pasando, en medio de tus angustias, tus problemas, en medio de tener tantos enemigos, en medio de estar rodeado de víboras, en medio de todo, todo va a estar bien porque Dios está contigo y yo lo sé porque yo estoy contigo. te amo muchísimo. Respira. Te bendigo hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Hello, hello!